Solo me la gozo, te pones celoso, si bailo con otro, yo no soy de ellos, y tuya tampoco, si yo te veo, y tu me miras, yo me meneo, te pones celoso, si bailo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo, le hago rum, pum, 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 pum. Gracias.